Cuando se abren las nubes y aparece el sol de nuevo Sé que sigo vivo en este juego y me toca luchar Hace 26 años ya que salí del juego Aprendí a reír pero también he aprendido a llorar Sé que hay cosas fuera de mi alcance y que no puedo Que no soy el único que sufre, todos tienen miedo Sé dónde buscar abrazos, dónde encontrar besos Cada uno es su propio carcelero en estos sobrempleos La vida es una puta fiesta de disfraces Todos necesitan máscaras para taparse Todos somos inmigrantes fuera de la tripa de las madres Las fronteras protegen al cobarde Y es gente que no pueden mirar y ver personas Otros que necesitan protegerse de la realidad Gente que sin fuerzas pa' continuar abandona Que hayamos llegado hasta este punto no es casualidad Dadme fuego a ver si prendo yo, os quemáis conmigo Lanzo mis concurros, no me escondo, estoy a tiro Soy la parte de Moisés que todavía no ha muerto El disparo cierto, el ojo que le queda al puerto Yo moviendo piezas sobre el tablero Estoy buscando calma en la tormenta, cielo abierto Pensamientos van quemando lento Me sea como sea, listo pa' la pelea Estoy fuerte contra el viento y si viene más fuerte la marea En la vida todo es caminar Canto y me levanto y con fuerza rompo la cadena Sueño hallando realidad Vienen a romper las alas de este man Sepan que tal vez, no tenemos nada que perder Sobre el suelo mojado, piso fuerte Ven cuidado, estos perros muertes Yo sé que no vale de no escupir tanta mierda Que nada lava dentro y mancha afuera Me recuerdas con cara sonriente y soñador lleno de fuerzas Pero ahora el campeón está en el ring contra las cuerdas Contento a pesar de verlo negro Esto pesa demasiado, no se lo va a llevar el viento hoy Tirar pa'lante, seguir es lo importante Que venga lo que tenga que venir y que lo aguante Y queda tiempo pa' deshacer lo que hacer costó una vida Coge lo que tengas que coger y ve hacia la salida Yo he clavado el agujero y ahora no puedo salir Nunca pensé en colgarme, es muy fácil morir En este mundo donde cualquier cosa se vende Respeto al enemigo siempre que venga de frente Nunca faltó comida y lo que falta es hambre Trabajar pa' la reina es la tarea en el enjambre Y no, no me da envidia, me da pena, es tan cobarde La droga malentendida es lo mismo que la cárcel Se os llena la boca diciendo que sois mejores Pero debe de ser que estéis rodeados de mediocres No me vale, cuida donde entras, donde sales No vaya a ser que no seas capaz de escribir un buen final Sigue el combate, aunque suene el silbato Matas, mato, siete vidas como un gato So fuerte contra el viento y si viene más tarde la marea En la vida todo es caminar Canto y me levanto y con fuerza rompo la cadena Sueña y hazlo realidad Si vienen a romper las alas de este men Sepan que tal vez no tenemos nada que perder Sobre el suelo mojado, piso fuerte Ten cuidado, estos perros muertan Todos somos inmigrantes fuera de la tripa de las madres Listo para la pelea ¡Suscríbete al canal!